El trabajo articulado entre la gobernación del Valle del Cauca, policía, ejército, fiscalía y organismos de inteligencia deja resultados contundentes para municipios como Tuluá y otros del norte del Valle, donde se ha logrado disminuir los homicidios, además de la desarticulación de bandas delincuenciales organizadas. Luego de 45 días de ejecución del Plan de Priorización contra la Delincuencia y la Criminalidad Organizada, que se adelanta con la Fiscalía General de la Nación, las autoridades destacaron una considerable reducción de los homicidios en más de un 50%, así como la captura de cabecillas e integrantes de las bandas criminales generadoras de delitos como los homicidios, el microtráfico y las extorsiones. Hemos venido trabajando en el municipio de Tuluá para poder disminuir la extorsión y, pues, por supuesto, los homicidios en el norte del Valle del Cauca y en el sur también del Valle del Cauca, en el norte por narcotráfico y microtráfico y en el centro, en el sur, en Candelaria específicamente, también por el microtráfico, pues, en Jamundí, con toda la problemática que vivimos y estamos viviendo con la Jaime Martínez, además que en las cordilleras centrales tenemos a la Adán Izquierdo. Este proceso que hemos venido trabajando ha sido exitoso en su primera fase. En Tuluá, por ejemplo, se ha disminuido al 53% de homicidios, disminuido la extorsión. La comunidad está más segura, se siente que se está interviniendo y eso es lo que necesitamos. En el norte del Valle se han dado unas capturas muy importantes, pero no solamente capturas muy importantes en los flacos, sino también se ha intervenido toda la actividad económica que se tiene y eso es fundamental para poder que las bandas delincuenciales no continúen actuando en esta delincuencia que es el narcotráfico y el microtráfico. Varios municipios que estaban presentando cifras muy altas de homicidios, entre ellos Cartago, fueron priorizados para adelantar esta estrategia que ha dado hasta el momento grandes resultados. Después de 45 días podemos decir que con el trabajo de la Policía Nacional a través de su Policía Judicial, con el Ejército, con la Policía Judicial del Cuerpo Técnico, con un equipo que nosotros destacamos para priorizar algunas líneas de acción, hemos logrado avanzar significativamente en varias líneas. Nos comprometimos que en varios de los municipios donde se estaba presentando el homicidio en alza, pudiéramos tener un equipo que permitiera la caracterización de las estructuras, que permitiera poder tener mejor evidencia para poder solicitar las órdenes de captura de quienes son los dueños de estas organizaciones. Hemos capturado tres cabecillas de primer nivel, alias Nacho, de la Inmaculada, alias de los flacos, alias el zarco de nueva generación, impactando el delito, pero así mismo también hemos capturado más de 40 homicidas en estos 45 días, hemos atacado las finanzas, se generó una operación de extinción de dominio contra los flacos por más de 1.500 millones de pesos, hemos reducido el delito en Tuluá, que era el lugar más problema en el departamento, los índices delincuenciales y tanto operativos son positivos, pero así mismo también hemos capturado más de 15 personas de los diferentes carteles de los más buscados, gracias a toda la articulación de la Fiscalía de la Nación, el liderazgo de la Gobernación y la articulación con la comunidad y con los ciudadanos alcaldes también del departamento. De esta manera, con golpes contundentes contra la criminalidad y la delincuencia, se avanza en la recuperación del control del territorio con las autoridades y se fortalece la confianza en la institucionalidad, un trabajo en el que la comunidad es clave con las denuncias que permiten la captura de actores que roban la paz en los territorios.